Responde a un planteamiento de la población por el mal estado que presentaba. Hasta allí llegaron los máximos dirigentes de la municipalidad para dejar oficialmente abierta la institución. Luego siguieron hasta el consultorio 17, el que de igual manera recibió beneficios en la construcción. Una vez allí, la primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Anisley Nodal Lima, supo de otras intervenciones que ejecutó el Ministerio de Salud, tal es el caso de la Clínica Estomatológica de Especialidades. Estamos en este momento enfrascados en la remodelación del segundo nivel de la Clínica de Especialidades de Incomana Agua en área de llevar a servicio de excelencia en esa clínica. Una clínica que fue rehabilitada hace muy poco, pero que no se terminó en la parte del nivel superior, en la parte de prótesis, en la parte de la consulta y de consejería. Y estamos enfrascados en terminar esa inspección para poder también mejorar los servicios de calidad en esta área de la Clínica Estomatología que tanto necesita el pueblo que maneja. La mini industria de Alberto Morales, un cuentapropista que se une laboralmente a la empresa Cítricos Arimao para la fabricación de embutidos, también formó parte del recorrido. Iniciamos el proyecto, un proyecto de cooperación. La empresa estatal socialística Cítricos Arimao, bueno, pues contaba con una mini industria que no tenía la parte de personal calificado, no teníamos la maquinaria, solo teníamos la instalación civil y a partir del conocimiento y la disponibilidad que teníamos acá en el municipio de otra mini industria que estaba paralizada, paralizada, pero que sí contaba con ese intelecto, con ese conocimiento y esa sabiduría de hacer los embutidos y contaban con la maquinaria. A ambas partes, pues nos aceptamos y pactamos la conveniencia de ambas partes de hacer realidad el proyecto. En otro momento llegaron hasta la escuela primaria Raquel Pérez, ubicada en la comunidad El Tablón de Cumanayagua. Allí los dirigentes supieron que terminaron la primera parte de la inversión que tiene curso durante el presente año. Concluyeron en el Café Luis Gómez, un sitio cultural, recreativo y de servicio que ampliaron. La colocación de una cubierta deja a los artistas el espacio para la celebración de la peña campesina. Será el boulevard un área llamada a convertirse en complejo para el esparcimiento de quienes concurren a degustar un excelente café. Guillermo Martínez López, Notizur.